Con mi reconocimiento a Andrés Ramírez González, nuestro querido ex alumno del CBT 118 del Estado de Querétaro, quien obtuvo en primer lugar en la modalidad prototipo tecnológico el año pasado y representó a nuestro país en enero en la Feria Internacional de Ciencias de Taiwán 2015. Bueno, muy especialmente saludo con afecto y reconocimiento a todos los docentes y alumnos que hoy nos acompañan, a los concursantes que exponen ante todos nosotros en los stands con su talento, también el esfuerzo acumulado que puede ser no solo de este año, sino que viene a realizar desde años anteriores en la conceptualización en el trabajo intenso que han realizado hasta ahora. Distinguidos invitados especiales y académicos de los jurados evaluadores, directores de plantel, apreciados profesores y alumnos del EGT. El evento que hoy nos congregan tiene un significado especial para la tarea educativa de quienes estamos en esta institución, pues representa, como lo dije ahorita, la culminación de muchos meses e incluso años de trabajo intenso y creativo para un número importante de distinguidos profesores y alumnos que han transitado por las dificultades de la identificación de los problemas, la planeación de las soluciones, la programación, el trabajo ánimo de materializar los proyectos que aquí se están presentando y que no solo es naturalmente una tarea privada. La conjunción de maestros inspiradores y alumnos deseosos de vivir la experiencia de aprender, de aprender a plantear y a resolver problemas, problemas reales de las comunidades en las que habitan, realizar las investigaciones necesarias y crear las soluciones prácticas que puedan traducirse en productos concretos como los portotipos que aquí se presentan, implica muchas cosas. Implica la realización de un trabajo intenso de los docentes con los alumnos que requiere, sin duda, de gran inspiración, pero también de mucha transpiración. Preguntariendo a los alumnos e incluso a los docentes que están aquí presentes, les representó, francamente, díganme si fue fácil. Con toda sinceridad, levanten la mano a aquellos que piensen que en realidad este juego fue el sencillo. Piensen, bien, piensen. Bueno, como ustedes lo pueden constatar, esto no es fácil. ¿A quiénes les representó, por ejemplo, pues no haber disfrutado de fines de semana? Por favor, levanten la mano. Sobre todo cuando nos estábamos aproximando a esta etapa final. Bueno, la etapa final en las propias entidades y ahora. Ha sido un esfuerzo intenso. Aqueles les implicó desveladas. Ahí está. Esta es la materialización de lo que es el aprendizaje basado en proyectos. De qué que lo ha venido haciendo desde hace muchos años. No le llamábamos así. Ha estado concentrado, sí, en alumnos, en la colaboración de alumnos que seleccionan, o de los que seleccionan alumnos de gran talento. Ahora, esto está siendo transformado para hacerlo mucho más extensivo y masivo. Quiero comentar a usted, señor secretario, que en DGT, el aprendizaje basado en proyectos, que es ya la forma más inteligente de aprender en el mundo, en el mundo de las bachilleratos de educación tecnológica y de los ingenieros, incluso los científicos, es un proceso que ya creó, ya está enraizado. No solo por lo que se ha hecho en el concurso nacional de prototipos, sino porque nuestros docentes, así como se comprometieron con los alumnos de nuevo ingreso, a incorporar el aprendizaje inverso, a incorporar además la modernidad educativa para el aprendizaje de las matemáticas con Khan Academy. y fueron formados 5.000, casi 5.000 docentes nuestros. Y esos 5.000 docentes nos permitieron capacitar en el propedéptico a 207.000 mucanos. De la misma manera, en este momento hay 2.330 docentes que ya recibieron el curso intensivo de aprendizaje basado en proyectos con la plataforma digital, incluso muy bien diseñado, a donde están incorporadas todas las competencias genéticas de diseño. Realmente es algo muy satisfactorio atestiguar el compromiso de nuestros docentes y de nuestros alumnos en este propósito. Para dar una idea, ayer hice simplemente una consulta en Google. Y la hice porque desde hace años la he venido haciendo. Si ponen ustedes problem-based learning o public-project-based learning aprendizaje basado en proyectos o aprendizaje basado en problemas que también se utilizan mucho, sobre todo para quienes están estudiando, por ejemplo, enfermería. La comparación de resultados nos dice lo siguiente. En 2004 salía en Google 50.000 citas o referencias. En 2011, 13.200 de estos di cuenta que el año pasado en este concurso. Pero ahora, ayer, me dicen en la noche y son 85.100 referencias. Ustedes lo pueden hacer, tenemos que pueden... Así aparece, ¿no? Entonces, hay un incremento exponencial importantísimo. Hay una enorme cantidad de recursos para la empresa. Son proyectos que ya lo estamos, por fortuna, empezando a incorporar en DGT. DGT, como es del conocimiento de ustedes, ha tenido buenos resultados. Cuando menos en las pruebas de enlace, no cabe duda de que ha tenido grandes avances. Hemos saltado en los lugares relativos dentro de los subsistemas, del séptimo lugar al quinto, por ejemplo, y después al cuarto y al segundo en comprensión electora. Y nos hemos mantenido en el segundo lugar en matemáticas, pero DGT es un sistema en donde hay 610.000 alumnos. Es uno de los sistemas educativos más grandes del mundo. Y en donde quienes presentan además en clase, pues no son pocos muchachos. En el enlace que se presentó, o ahora no tengo las cifras que planean, pero el año pasado estuvieron más de 150.000 muchachos del séptimo de este presentante en clase. Es posible rastrar hasta atrás por cómo les suena el enlace en secundaria. Y sabemos que la ganancia educativa de los muchachos que aquí están ha aumentado de manera extraordinaria. Sin precedentes. O sea, nuestros docentes y nuestros alumnos están comprometidos y están haciendo su tarea. Por eso felicidades, realmente felicidades a todos. La edición del año pasado, del 2014, del concurso de los estudios y prototipos, fue un semillero de grandes talentos. En adición a los logros obtenidos por Andrés, destaca la participación de otros alumnos, Samuel Elí Martínez Ortiz, Rubén Arcángel Flores Lechuga y José Hernán Carrera Pulido del CERETIS 47 de Córdoba, Gran Cruz, quienes obtuvieron la medalla de plata en la ESCOM Expo for Young Scientists efectuada en Sudáfrica en octubre del año pasado. Muchos de los proyectos que aquí verán ustedes van para allá. Saldrán proyectos ganadores, proyectos campeones. Estarán estos proyectos también en expociencias y además estos ganadores seguirán a muchos de los concursos internacionales. Esto no es trivial, no es fácil, porque los muchachos tienen que presentar en inglés por gente y tienen que prepararse para hacer esas presentaciones ante jurados que son exigentes que a veces se ponen piedritas en el camino y deben saber resolverlas inteligentemente cuando está bien. Aquí nuestros muchachos no solo aprenden a diseñar, planear, pensar, sino también a exponer y a interesarse naturalmente por lo más importante de la solución de los problemas de su propia vida. Para darme una idea, un referente rápido de qué es lo que ha ocurrido en estas participaciones internacionales de nuestros muchachos, les voy a decir que nuestros planteles de JETI ha sido sin duda importante para el impulso de la ciencia, la tecnología y la innovación en el país.